¡Solo Emilio, valores! ¡Hala más! El que más hablas ahí va, eh. El que más hablas ahí va. ¡Vamos! ¡Sí, fuerza, fuerza! ¡Mi cosquilla, venga, va, repliegue! ¡Va a madriar, rápido, Aron! ¡Sale, Aron! ¡Venga, va! ¡Repliegue, Eduardo! Ni cosquilla, ni cosquilla, ¿eh? Amarillo, ni cosquilla nadie, ¿eh? ¡José! ¡José! ¡Muy bien, Naranja! ¡José! ¡Se enfrenta a Gemari! ¡El apoyo! ¡El apoyo, Javi! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué buena, qué buena! ¡Otro lado! ¡Muy bien, otro lado! ¡José! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para!